No se tomen literal las cosas porque ocurren tragedias Néstor, ¿por qué dices eso? Pues miren, hace unos videos mencioné un plan para que Marcelo se quede en mi casa Y adivinen qué, ahora vive en mi casa Y pues yo pensaba que lo iba a tener de sirvienta lavando platos Pero ¿qué creen, mis cielas? Mi mamá y mi abuela se encariñaron con Marcelo Por lo que me dijeron que tengo que ser la sirvienta de los invitados y encima donarle mi cuarto Pero no, 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 eso no está bien Mi cuarto es sagrado, digno de los dioses No para un simple chileno Así que tenemos un 36-12 La misión by Marcelo comienza ahora ¡Malentos ocultos de TikToker, che! Soy Néstor, o sea, el tío Néstor ¡Wey! Vean eso ¡Mario Guerrero! Te puedo hacer la caminata 4K en diferentes velocidades, mira Dile de manejo el helicóptero El tío Néstor por dos ¡Mario! Gracias por ver el video.